Celebremos juntos el Onomástico de San Juan de Pasto 2018. Porque somos patrimonio cultural, del 21 al 24 de junio, vive el segundo encuentro de carnavales y fiestas tradicionales del mundo. Con jornadas académicas, desfile, fiesta y carnaval sin fronteras y concierto internacional. Invita a Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, Constructor de Paz.